Tutorial de golpe de revés, de revés a una mano y de revés a dos manos, ¿vale? Como entrenador tengo experiencia en enseñanza de una mano y dos manos, como jugador tengo más experiencia, más sensaciones de revés a una mano, ¿vale? Bien, empezando por el aspecto físico, como también decía en el tutorial de derecha, es importante la movida de pies y saber estar bien detrás de la pelota, saber rodear la pelota, ¿vale? Generalmente en el golpe de revés vamos a estar mucho más en posición cerrada, en cross-stand, en posición abierta va a ser algo más que podamos hacer estando en carrera o en el resto o en una bola que nos pilla de volte pronto, ¿vale? Pero bueno, a nivel físico, es importante decir aquí que estemos bien posicionados con el punto de impacto cómodo, como decía antes, pues en el lado y delante, ¿vale? Entonces ahí tengamos posición cómoda y sabemos rodear la pelota, ¿vale? Que viene ahí, pam, 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 yo siempre tengo una posición cómoda, ¿vale? Y entonces de esa manera también, como decía antes, pues tenemos un apoyo de posición cerrada en el que vamos de abajo a adelante, de abajo a adelante. Utilizamos las piernas para transferir la energía de abajo hacia adelante, cuidado, no ir hacia arriba, porque si vamos muy hacia arriba es cuando entra la caña y no transferimos bien el peso del cuerpo hacia adelante. Después, en el aspecto táctico, pues tenemos un revés que puede ser un revés de una velocidad baja, ¿vale? En el que solo baño, empuje la pelota, una velocidad media, ¿vale? Y una velocidad alta, ¿vale? En la que ya estoy presionando y atacando más la pelota, ¿vale? También tenemos el aspecto táctico en diferentes alturas, una altura, ¿vale? Media, una altura baja, que es un golpe, sería un poquito más plano, aunque no voy a entrar en detalle del golpe plano. Y una velocidad alta, ¿vale? En la que jugaría una parábola grande, ¿vale? Luego también tendríamos las diferentes direcciones, ¿vale? Una dirección paralela, ¿vale? Que aquí posiblemente dejamos entrar un poco a otra pelota, pero también tenemos el punto impacto delante. Una dirección por el medio y una dirección cruzada, en la que también puede ser ángulo, ¿vale? En la que sigue siendo un movimiento amplio, pero acortamos el desarrollo y utilizamos un poquito más de efecto y la mano para que se abra la pista y hagamos el ángulo. Bueno, sí, luego tenemos el aspecto técnico y ahora en aspecto técnico también voy a hablar del golpe de revés a dos manos, ¿vale? Empezando por el golpe de revés a una mano, el aspecto técnico, bajo mi punto de vista, es muy importante que la preparación se haga antes de que bote la pelota. La pelota que viene a nosotros se la hagamos antes de que bote. Entonces, preparemos también, como decíamos antes, haciendo un giro de hombro, como decíamos en el vídeo anterior del tutorial de derecha, ¿vale? Aquí, bajo mi punto de vista, el grip, para revés a una mano, pues podemos hacer un poquito de giro también hacia el este, hacia la derecha, para que tengamos esa mayor ayuda para liftar. Aunque también vemos que también hay reveses que sin hacer un poco ese movimiento de grip también podemos llegar a hacer el efecto estado. Entonces, bueno, en un principio nosotros lo que vamos a hacer es girar un poquito la raqueta a la mano, siempre las unidas las cambiamos con la mano izquierda, girar un poco la raqueta hacia el este, hacia la derecha, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es que la mano izquierda es la que lleva la raqueta atrás, es la que ayuda a ese movimiento de hombros hacia el lado izquierdo, entonces ayuda y lleva la raqueta atrás, mejor siempre por arriba. Entonces, a empezar por arriba, ¿vale? Volvemos otra vez a como decíamos en el golpe de derecha, hacemos esa espiral de arriba, arriba, atrás, abajo y delante, ¿vale? Y ese delante es utilizando el brazo y la mano, abriendo la mano izquierda para compensar y tener equilibrio para poder transferir el peso hacia delante, pero también tener equilibrio a la de golpear porque si no abro la mano izquierda tenemos tendencia a caernos y perder el buen balance que necesitamos en el golpe, ¿vale? Entonces, a nivel técnico, lo muestro sería preparación, acompañar y acabar, ¿vale? Ya, ya si en la espiral acompaño y acabo, ¿vale? Preparo la mano izquierda y abro brazos acompañando y acabo. Acompañando y acabo delante con la punta de la raqueta. Importante que cuando yo acabo me mantenga y no me abra, me mantenga que sea un poquito para estar sujeto y tener un buen balance, ¿sí? Y luego a nivel mental, que es, bajo mi punto de vista, la base de todas las demás, debería ser una base de todos los demás aspectos, ¿vale? Pues tenemos en el que una buena secuencia de atención es que yo me esté fijando en más en mí mismo y menos en el resultado del golpe Y que tenga tres pasos de preparación, abrir brazos en este caso y acabar Que sea algo que nos ayude a estar más tentados en nuestro golpe y menos en todo el golpe Entonces, el primer paso sería la preparación, ¿vale? La preparación, ¿vale? De raqueta y también de pies, preparación de también de pies, ¿vale? Un segundo paso, la preparación y el acompañamiento, el acompañamiento y la aceleración de la mano Y un tercer paso de acabar el golpe, ¿vale? Un tercer paso de ir, preparación, acompaño y acabo Preparo, acompaño y acabo Preparo, el suelo hacia delante y acabo, ¿sí? Y para golpes a dos manos, pues a nivel técnico y también mental Pues utilizaríamos también, bajo mi punto de vista, yo me gusta más un grip Que no se cierre mucho también, como decía antes, ¿vale? Que se pueda cerrar un poquito, pero sería un poco con la mano izquierda Que se cerrara un pelín, ¿vale? Y entonces, en este caso, que fuera todo el rato que la mano izquierda La que mandara el movimiento, ¿vale? Entonces llevara la izquierda hacia atrás Entonces, mando con la mano izquierda el back swing Y luego hago el follow through Y finish también con la mano izquierda, ¿vale? Lo muestro, hago el back swing Y follow through finish, hago el back swing Follow through finish, ¿vale? Siempre las dos manos juntas Porque si están tocándose, están mejor conectadas ¿Vale? Ahí A ver, back swing Follow through finish, ¿vale? Aquí, al revés a dos manos, sí es más sencillo hacer más golpes En open stand Pero también suelen ser golpes más específicos En movimientos en los que ya la pelota me pilla lejos O en los que hago un tipo de resto O tengo un cerbo de pronto Porque no tengo la misma trascendencia de peso así, ¿vale? En open stand Que si en 5-6 stand En 5-6 stand Tengo una trascendencia de peso mucho mejor hacia adelante, ¿vale? Ahí ¿Vale? Y siempre ahí, al final Quedas un poco en la línea de golpes y acabar Porque también a nivel mental Para todos los golpes Mucho mejor hacer un golpe de calidad Que consigamos lo que queremos con ese golpe Que estar ya volviendo Sin haber acabado el golpe Porque así Tendremos un golpe mucho más limpio Y mucho más éxito Bueno, creo que esto es todo El golpe de revés Espero que os haya gustado Nos vemos en los siguientes vídeos de tutoriales Gracias